Desde la Universidad de Burgos, los alumnos piden un debate participativo que permita que los alumnos tengan voz y voto en este proceso. Lamentan que los grados que sustituirán a las licenciaturas y diplomaturas se estén aprobando sin consultar a los alumnos. Para el próximo día 12 han convocado una manifestación con el fin de intentar parar un proceso que se implantará en el curso 2010-2011. No queremos que el máster para la capacitación docente sea como se ha hecho, no queremos que el CAP se sustituya por un máster de dos años de 2.000 euros, cuando antes eran dos meses y 200 euros. Igual que se están llevando a cabo un montón de cambios muy acelerados, la memoria del CAP se ha aprobado sin tener hecho la mitad de la memoria y hay un montón de cosas que no se están haciendo bien porque se están haciendo rápido.